Alguien te acompaña noche y día, alguien que cuidando está de ti. Sí, te ve desde el cielo, te habla en silencio y quiere que sea feliz. Es el ángel de la guarda, que de niño lo llamabas con amor. Es el ángel de la guarda, es el ángel que durmiendo te cuidó. Es el que aparta tu vida del mal y que te da felicidad. Es el que siempre a tu lado estará y que por tu vida cuidará. Es el ángel de la guarda, que mamita te nombraba sin cesar. Es el ángel de la guarda, que algún día suplicando llamará. Es el ángel de la guarda, que algún día suplicando llamará. Es el ángel de la guarda, que algún día suplicando llamará. Es el ángel de la guarda, que es el ángel de la guarda, que mamita te nombraba sin cesar. Es el ángel de la guarda, que algún día suplicando llamará. Es el ángel de la guarda, que algún día suplicando llamará. Es el ángel de la guarda, que algún día suplicando llamará. Es el ángel de la guarda, que algún día suplicando llamará. La guarda, que algún día suplicando llamará.